Hola soy Leo estáis en el Eterni que os traigo hoy pues como veis hoy os traigo un pequeño submarino un submarino que la verdad me ha sorprendido mucho porque no esperaba para nada lo que nos da este pequeño ya os digo un submarino que nos cuesta unos 10 euros aproximadamente 9 con algo 10 euros por ahí y la verdad que se defiende bastante bien submarino que nos trae una emisora de 40 megahercios que nos trae cuatro pilas lr3 la doble a de acuerdo cargador integrado en la misma batería para poder cargar nuestro submarino como veis aquí en la tapita esta el cual le quitaríamos el seguro que es el que no lo enciende también ya veis que tiene dos led delanteros azules quedan super chulos en el agua y conectaríamos el submarino al cable de carga así enciendemos el mando y se nos encendería el led verde que es la conexión del mando y el led rojo que es el de carga cuando se apague ya tenemos totalmente cargado el submarino bueno ya sabéis no lo podemos llevar absolutamente a cualquier sitio que me voy a la piscina pues me lo llevo que me voy a la playa pues también te lo puedes llevar porque oye mira como lo puedes cargar en cualquier sitio viene tardando más o menos unos 10 minutos en cargarse no tarda absolutamente nada botón de hacia adelante hacia atrás derecha izquierda y este botoncito que es inmersión y emersión una emisora de 40 megahercios ya os digo unos 10 metros de alcance 10 12 sobra porque ya no lo veríais su antenita la podemos quitar para poder transportarlo a cualquier sitio ya veis que nos trae una caja de coleccionista por si le queremos dejar de adorno en el armario y una cajita la verdad que muy mola es ya os digo le tenemos es el modelo 777 216 acordaros unos 10 euros aproximadamente y la verdad que yo no me esperaba para nada lo que tiene como veis tenemos la ranura que lo hemos quitado no sé si veréis la pieza la ponemos sería como el botón de encendido y apagado apagado encendido y le pondríamos el taponcito para que no nos entrara agua por la zona de carga se veis tiene su timón dos motores traseros dos hélices de propulsión la hélice que lleva interna que es la que nos permite la inmersión y la emersión y se defiende ya os digo que muy bien no me esperaba lo que me encontrado con él la verdad yo digo por el precio que tiene será una guerrería hablando claro y pronto pero la verdad que me lo he pasado pipa bueno mis críos se vuelven locos se lo meten en la bañera y se pasan las horas muertas jugando con él ya sabéis lo podemos cargar en cualquier sitio no lo podemos llevar a cualquier lado su pequeña emisora de 40 megahercios la podemos llevar en cualquier lado si queréis lo podéis poner en la cajita os lo lleváis tranquilamente y disfrutáis de él le tenemos en color negro en color azul tenéis el link de compra en la descripción en la tienda ayer ves ya sabéis pasaros echarle un ojo porque hay bastantes productos de estos y la verdad que están genial ya os digo una gozada os dejo viendo un poquito el vídeo como se entiende en el agua tampoco es que haya grabado mucho y disfrutar de él porque yo me lo he pasado genial oye cambiamos un poquito nos metemos ahora con los submarinos y así que nada nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta la próxima